¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. He recuperado la voz, volvemos con los vídeos en el canal y ojo porque estoy preparando algo con un youtuber en Dragon Ball Legends que vais a ver a final de mes. Pero una cosita, una cosita muy importante. Estamos aquí para hablar del DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot. Ya sabéis que el día 13 va a lanzarse el DLC número 4 de Dragon Ball Z Kakarot y como no, no podía faltar información sobre el DLC 5. Ha saltado, bueno, saltó ayer, pero como estaba un poquito mal de la garganta y todo eso, no he podido subiros lo que yo quería sobre el DLC 5. Antes de empezar, los reyes me han traído esto que vais a ver de vez en cuando en el canal secundario, que es el FIFA 23. Y, muy importante, porque estamos jugando a The Witcher en el canal secundario que tenéis en la descripción. Pero hay un juego que voy a empezar también dentro de poco antes del Hogwarts Legacy, a ver si me da tiempo a completarlo y es este de aquí. God of War, ¿vale? God of War lo vamos a empezar y luego jugaremos la versión del Ragnarok, ¿vale? Pero eso será después del Harry Potter Hogwarts Legacy que estará en el canal secundario. Todo eso el canal secundario, ¿vale? Ahora, vamos a hablar del DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, el día 13 se lanza el DLC, se lanza el One Piece Odyssey, que lo vamos a tener aquí en el canal también. Se lanza la versión de PS5 de Dragon Ball Z Kakarot, que es bastante interesante también tenerlo aquí en el canal. Y ya han salido rumores del DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot, que vamos a ver aquí en el canal. Dragon Ball Super Hype, que es una cuenta de Twitter que ha filtrado bastantes cosas referentes a lo que es Dragon Ball Z Kakarot, nos dice que... Dragon Ball 23 Tchenkaichi Budokai Arc will be the 5th DLC, one after battle DLC for Dragon Ball Z Kakarot. Via el Maverick and double confirmed by my source as well, ¿vale? ¿Qué significa? Que el DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot va a ser el número 23, el Budokai Tenkachi, el torneo de artes marciales número 23, ¿vale? Ese va a ser el arco de Dragon Ball Z Kakarot. Este arco, ¿vale? Como estás viendo aquí con Goku, con ese turbante, ¿vale? Y con esta foto de aquí, ¿vale? Este arco transcurre entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿vale? De ser así, estarían mezclando un poquito lo que viene siendo arco entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿vale? Esto es cuando Goku pelea contra Piccolo en el torneo Budokai Tenkaichi, que Goku ya ha crecido, que Goku ya es, digásemos, no llega a ser adulto, pero es adolescente, por así decirlo, ¿vale? Este sería el DLC número 5 que vendría después del DLC de Bardock, que el DLC de Bardock promete ser espectacular. O sea, es decir, el DLC de Bardock promete ser una auténtica barbaridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, el DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot no se sabe cuándo se va a lanzar, ni si van a lanzar algo, bueno, algo que nos comenten, ¿vale? Pero sí que se sabe que, al parecer, son dos fuertes que lo filtran, que es el Maverick y el Dragon Ball Super Hype, podría lanzarse en este DLC 5 el Budokai Tenkaichi número 23, el torneo de bandas marciales número 23, ¿vale? Lección número 23, que como ya os digo, transcurre después de Dragon Ball y antes de Dragon Ball Z. Y como hay una especie de... en teoría... estoy bien de la voz, pero sigo tosiendo, ¿eh? En teoría, quiero recordar que esto ocurre en la serie de Dragon Ball, no en la serie de Dragon Ball Z, sino en la serie de Dragon Ball, en el final, por así decirlo, ¿no? Entonces, estaríamos ante un DLC de Dragon Ball... estamos ahí, ahí, ¿no? Estamos ahí, ahí. Lo importante, gente, es que el día 13, como ya os digo, tenéis el DLC de Dragon Ball Z Kakarot, la versión de PS5. Todos los que tengáis el juego en PS4, como estáis viendo aquí, lo vais a poder disfrutar en lo que viene siendo PS5. Nosotros volveremos a completar la historia, probablemente lo hagamos en directo, probablemente nos pasemos al juego en directo en PS5, con todas las mejoras disponibles, que eso sería algo tremendamente espectacular. Abriremos una ranura nueva y completaremos la historia, ¿vale? Y luego probaremos el DLC. Bueno, al revés, probamos el DLC y luego haremos la historia, ¿vale? El DLC a lo mejor lo subo por episodios, aquí en el canal. Os enseño todo el contenido y todas las cositas que yo creo que os pueden resultar interesantes y os pueden gustar, ¿vale? Y luego os enseñaré lo que viene siendo la versión de PS5, que para todo aquel que tenga la PS4 o en la Xbox Series X, el que lo tenga para la Xbox One, va a acceder a esta actualización de forma gratuita. Luego sí que es verdad que hay una versión del juego por unos 30 dólares con la carcasa de PS5, para el que lo quiera. De momento nosotros eso pues no lo vamos a coger porque no nos interesa. Y nada chicos, poquito más, ¿eh? Poquito más acerca del Dragon Ball Z Kakarot para PS5, de los DLCs, de todo eso. Como ya os digo, tenéis que estar atentos al canal. Estamos subiendo Dragon Ball Legends, tenéis los vídeos de Dragon Ball Legends por ahí. Volveré a subir cositas del Dragon Ball Legends porque también se viene bastante contenido y una actualización a finales de enero bastante interesante, que creo que os puede gustar. Y todo eso lo voy a traer aquí al canal para que lo disfrutéis. Y recordad, ¿vale? Recordad, el DLC 5 Dragon Ball Z Kakarot puede ser el torneo número 23 del arco de Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Espero que me digáis qué os parecen los comentarios, este, bueno, este contenido, esta noticia, ¿vale? Dragon Ball Superhot es una persona que filtra las cosas bastante bien. No es una persona que haga las cosas a la ligera, o sea, es decir, se filtra bastante bien las cosas y puede ser bastante interesante. El tema del DLC nuevo de Dragon Ball Z Kakarot puede ser bastante, bastante interesante. Y bueno, yo quiero que me digáis qué os parece. Nosotros, pues seguiremos aquí, Instant Gaming para juegos más baratos y ayudarnos. Canal secundario oficial, donde hacemos directos todas las noches. De hecho, estamos jugando al The Witcher 3 de PS5, que lo estamos completando. Y nada, Saiyans, ya sabéis, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos este mes. Mucho contenido en el canal, ya lo he dicho. One Piece Odyssey, DLC de Dragon Ball Z Kakarot para PS5, versión de PS5 que también vamos a jugar. Dragon Ball Legends y canal secundario con cositas varias. Ya sabéis, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Yo me despido y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. Darle mucho y fuerte al Dragon Ball. Y en los comentarios me ponéis qué os parece este fantástico quinto DLC. Esta filtración por parte de dos personas, este quinto DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Y me decís si vais a jugar el DLC de Bardock, porque lo vais a tener aquí en el canal. Así que activad la campanita. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!